Tío, son dos amigos míos. Ah, reporteros. Están investigando a mi tío. Quería hacer una entrevista con usted respecto a su colección. Aquí está parte de la colección, Miranda. Disculpe, ¿tiene un baño aquí cerca? Al lado de la oficina. ¿Y ese de ahí? ¿Cuál sería? Este es un proyecto en clay basado en el nuevo ticros de Volks. Es similar al que hacen en la propia fábrica. Siempre me gustó la escultura y fue una forma de unir mis dos pasiones. Hoy saldrá de aquí para ser pintado. ¿Vamos? Felicidades por el auto, tío. Miranda debe estar muriendo de rabia. Miranda es una mujer muy ambiciosa, Federico. ¿Quieres descubrir qué auto estoy probando hoy? Sí, claro. Es una Tijuana All Space. Nueva. Acertaste una vez más, tío. ¿Tiene detector de peatones como la mía? Sí, tiene. ¡Qué gracioso! Hoy en día hasta los autos ven más que yo. Ven, tío. Oiga, fue una bella disputa hoy entre usted y el señor Alex. Pues sí. Qué pena que perdí. En las últimas subastas, Alex se ha llevado lo mejor. Él terminó quedándose con los últimos modelos raros que aparecieron en el mercado. Pero él está pagando mucho más de lo que valen. Por lo visto, a usted no le gusta mucho perder. ¿A quién le gusta? Tu amiga está demorando un poco, ¿no? Vamos por aquí y la encontramos en el camino. Disculpen. Estaba buscándolos. ¿Hay alguna otra cosa en la que pueda ayudarlos? Pues creo que ya tenemos suficiente. Bien, por favor. Tengo acceso a su computadora. Tengo una idea, pero tenemos que cambiar de auto. Este ya lo conocen. Dime, Mario. Fred, ¿en dónde estás? Acabo de dejar a mi tío en casa. ¿Por qué? Aquella oferta de ayudarnos. ¿Siguen bien? Claro. ¿Qué necesitan? ¿Qué necesitan? CC por Antarctica Films Argentina